Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Lim. Hoy nos encontramos en la Sala 3, que está dedicada a los antiguos maestros europeos y novohispanos. En particular, esta sección está dedicada a las escenas costumbristas. Cuando hablamos de las escenas costumbristas, hablamos justo de unos cuadros que tienen que ver con representaciones de la vida cotidiana, como es el caso de esta obra, que justo representa una escena de mercado y fue representada por Francesco da Ponte, conocido como Bazano el Joven. De hecho, Francesco da Ponte procede de una familia de pintores. De hecho, el padre Jacopo era un pintor bastante reconocido. El taller que ellos poseían era bastante florido y digamos que él toma el nombre del primer hijo, que también se llamaba Francesco, pero no sobrevivió al año de vida. Digamos que de los hijos, por los críticos de la época, Francesco es reconocido como los hijos más. Y esto es importante porque en el momento en que todos trabajaban en el mismo taller, a veces era algo difícil distinguir la autoría. Entonces, algunas obras que no están firmadas podrían proceder de los hijos como del padre, sobre todo debido al hecho que los hijos lo que hacían era tratar de imitar la manera, tratar de imitar el estilo del padre. En este caso, digamos que el taller llegó a su ápice hacia 1575, que yo les digo 1575 si es correcto, y esta obra podría pertenecer a la etapa ya veneciana. Se ve justo como lo que hace Bassano es tomar influencia por lo que es el arte, sobre todo la paleta cromática del tintoretto, del tiziano. Lo vemos sobre todo por la elección de estos tonos fríos que nos hablan de un estilo que ya es post-manierista. Y justo la tonalidad es algo veneciana porque digamos que en Venecia se desarrolla justo lo que llamamos la pintura tonal. Pero al acercarnos podemos ver algunos detalles que nos permiten apreciar la riqueza iconográfica de la obra. De hecho, vemos cómo están representados a varios animales y de esta obra hay dos que son bastante similares y una salió del taller y se encuentra en el Palazzo Erbisti y esta misma fue restaurada en 2015. Y probablemente esta escena toma lugar en los primeros días, en las primeras horas del día y lo vemos por lo que es el paisaje en el fondo que nos habla de las horas en las que amanece el sol. Están campesinos, vemos que se ven las tiendas, se ven los bancos, los comerciantes y sobre todo lo que podemos observar son carniceros, panaderos y vendedores de utensilios para la cocina. Es interesante también la mezcla entre personas, animales vivos y animales ya sacrificados listos para poder ser comidos. Hay pavos, gallinas, ovejas, burros, caballos. Es interesante porque aquí hasta se puede apreciar la presencia de un mono que nos habla de algo exótico. Arriba está un búho y digamos que lo que son coliflores, coles y calabazas que se pueden sobre todo apreciar en esta parte, en la esquina inferior derecha, la presencia de estas verduras quizá evoca el hecho que estemos hablando de una estación otoñal. Pero también es importante subrayar que la presencia por el otro lado del cerdo quizá hable de diciembre. De hecho, en el conocido ciclo de los meses que realizan los bazanos y que se encuentran en el Museo de Viena y también en la Galería del Castillo de Praga, normalmente el cerdo, la matanza del cerdo, se ubica en el mes de diciembre de acuerdo a lo que es una costumbre iconográfica que ya era secular. Digamos que aquí también se pueden ver los caballos, se pueden apreciar los caballos que quizá hablan del hecho que estos lugares tan comunes eran frecuentados también por clientes de ciertos rangos que visitaban este mercado justo para encontrar la selección más fresca de frutas y de verduras. Atrás también es interesante ver cómo están aquí unos niños que quizá están jugando entre ellos y aquí hay muchas anécdotas justo que nos hablan de una escena cotidiana de aquel entonces y hay cierta diferencia con el padre justo porque lo que privilegió Francesco era focalizarse en la pintura de género que era mucho más sensible a lo que es la producción flamenca que circulaba en Venecia. De hecho, esta influencia se puede ver sobre todo en la tensión y en estos tonos azules que el artista decide dedicar a la parte de encima y sí, justo como hemos dicho, la elección de estos colores que sí llaman mucho la atención en el tintoretto y justo lo que se trató de hacer en la sala es dividir principalmente los núcleos por temas pero también permitir ciertos tipos de comunicación entre pintores por ejemplo, en la parte más adelante se pueden encontrar las obras del tintoretto que tienen que ver más bien con temas religiosos pero sí, a partir de ahí se puede apreciar por un lado la relación con la pintura tonal con estos colores típicos de Venecia y del tintoretto y por el otro, por tema, con otras obras de género costumbrista que se desarrollaron particularmente en Flandes. ¡Gracias!